Isabel, Isabel, os toca mover pieza. Pero hay algo que no entiendo de este juego. ¿El qué? Ser reina es algo muy importante, ¿verdad? Lo es. ¿Y entonces por qué solo se puede mover de cuadro en cuadro? Si hasta los alfiles y las torres tienen más lustre y movimiento. Buena pregunta. Mamá. Hola, preciosa. Mi hija juega bien al ajedrez, don Gonzalo. Aprende rápido, aldeja. Ojalá hiciera lo mismo con el latín. Es hora de ir a rezar. ¿Qué tal ha pasado la noche? Bien. Aunque con ella nunca se sabe. Está tan feliz y de repente... De repente ha llamado a don Álvaro. Sí. Es como si le viera. Como si pudiera hablar con él. La gente del pueblo ya lo comenta en la plaza. Puedo preguntaros una cosa. ¿Por qué he recuerdo a don Álvaro y no a su marido? En todos estos años nunca le he oído nombrar al rey Juan que en paz descanse. Es una larga historia. ¿Se puede saber qué haces cosiendo? Porque no hay dinero ni para costureras. El rey Enrique ni responde a mis cartas. Acabo de enviar mensaje de ello al arzobispo Carrillo a ver si con su influencia puede conseguir algo. Pero si Isabel y Alfonso son sus hermanos. ¿Será que tiene cosas más importantes que hacer? ¿Puedo investigar la historia? ¿Si o en este momento he ganado que iría Arsenal?